Nada color, viste a estarnos atiendo en fútbol Es el fútbol que... Estadio Jalisco, un minuto de silencio, nos unimos a la pena que varga el técnico de Puebla El Chelis, con el fallecimiento de su señor padre Que bueno, pues se guarda el minuto de silencio El balón, la tiene Chivas y Reynoso Dejándola ahí en la mitad de la cancha, le queda al Chango Ya hecho goles, el Chango Moreno, tiro ¡Oh! Controla Luis Michel Pero vaya que Alfredo Moreno es el coco de Chivas, eh En los equipos que ha estado, ha hecho gol al Guadalajara Alfredo Moreno de regreso con este Mecaxa Y tuvo esta oportunidad, pues... Y Aronga Lindo Aronga Lindo en la zona defensiva Y viene el tiro de esquina, el rebote que controla Luis Michel ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué oportunidad tuvo Necaxa! Adelanta a Mauri Ponce, es el que la tiene Chicharito, está tocando bien Chivas Arranca Chicharito, se quiere meter Lo está consiguiendo, cae el Chicharito El árbitro dice que no hay nada Y atrás el Tepa, el tiro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cerca! Tocó bien la pelota Guadalajara Juan Pablo Romero Ahí desequilibrando el Chicharito en base a velocidad Con todo y que se le montaron Y lo trataron de frenar a toda costa Acaba de nieve Necaxa otra vez Pérez Quien se mueve, quien está en corto Moreno ¡Sacó el disparo! ¡Botó la pelota y cerca! Otra vez ahí de la portería de Luis Michel Juan Pablo Romero ¡Qué peligroso es, eh! ¡Qué facilidad tiene para sacar el disparo! Mira, aquí vamos a ver la repetición La pelota de un bote Aquí está Magallón Pero ya regresó Necaxa Javi Baez Abriendo para Mauri A Mauri en el centro La busca Jare ¡Cae la pelota! No llegó Magallón Pasó todo mundo La alcanza El Cervantes logra despejar Ya estaba llegando Johnny, eh Viene el centro de Morales ¡El rebate del Chichar! ¡Lo llega Jare! ¡Ante las manos de Bernal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué peligroso ese remate de Chicharro! Ahí lo vemos Picando el balón La buscaba En esta cancha del Jalisco Sí, porque Necaxa No solamente sabe lo que quiere en este partido En toda la temporada, ¿no? Y no ha arrancado bien Poquito a poco empieza a cabina Aquí está Francisco Chacón Levantando el brazo Dice Ahorita, señores ¡Vámonos! Listo, cara En este momento Cualquiera de los dos equipos Tendrá que Que hacer algún ajuste, ¿no? Sobre todo del lado de Chivas Y dejo en este segundo tiempo Al señor Jorge Pietrasanta Gracias, mi querido Sheriff ¡Vámonos! Porque sábado hay fútbol Y estamos esperando los goles En el estadio Jalisco Entre el equipo de Chivas Y el equipo de Necaxa Ahí está tocando Jareth Borghetti La pelota para Pato Araujo Aparacional Inclusive en Copas del Mundo ¿Cuántos? Díganme ¡Muchos! Y aquí puede ser con Chivas Ramón con el centro ¡Oh! Buscaba el remate Chícharo El corte defensivo Trataron de sorprender Con Chicharito Ahí en una pelota Muy peligrosa Tiro de esquina Para Chivas Al Guadalajara Toque de Ramón Para Mendoza Trata de colocarse De frente Marco Fabián No la puede controlar Cuatro Chilamanda Lejos Reynoso Cuidado Moreno ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Gol! ¡Gol de Alfredo Moreno! ¡El mata Chivas! El chango está haciendo el gol Con el error de Reynoso ¡Caray! Lo acabábamos de decir Cinecaxistas Ahí está Su Alfredo Moreno Haciéndole gol a las chivas Como siempre Sheriff Pirate Así es Pietra Aquí vemos Desgraciadamente El error que tiene Reynoso No acierta El de Javier Y bueno Le queda la pelota A un jugador Que no perdona Ese tipo de jugadas Recibe de una manera Magistral Hace ese Quiebre ante Reynoso Que logra recuperarse Y bueno Pero Y si van ganando Peor tantito Ramón Con el centro Corte defensivo De Cervantes Desde ahí Busca Pato Araujo Da para Javi Baez ¡Ese por Borghetti! Jared Borghetti A la especialidad Le quedó para el empate Le quedó para el empate A Jared Borghetti Para estrenarse Como Chiva Y le dio un topetazo Terrible Al balón A Javi Baez Le quedó Pero le dan Por atrás Y el árbitro Señala la falta Y tiro libre Directo Un tanto lejos Para Chivas Pero la podría intentar A Mauri Ponce Ya no está en el campo Ramón pide la pelota La acomoda Cuando a esto Le restan Como ocho minutos Ocho a Chivas Para tratar De alcanzar Al equipo De Necaxar Cargado A la derecha Bernal Cinco hombres En la barrera De Necaxa Ramón sigue Pegando de gritos Ramón se perfila Ramón ¡Gol! 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 Le pega Bernal Y se mete Allá va tu traje De héroe Ramón Aguántame Yo te lo llevo Juan Pablo Romero Ayer le pega De pierna izquierda Supera la barrera Toma la goma La parábola Que va a estrellarse Al poste En la espalda Del guardameta Y adentro Cuanto necesitaba Guadalajara Este gol Y solo así Con una genialidad De Ramón Pudo abrir A Necaxar Y para la mala Suerte de Bernal Una chulada De disparo De Ramón Pero no iba a entrar Y en el lance Le pega Al arquero Y se mete En el programa Ramoncito Pegarle Así como le gusta No sé si Esbengoran Eriksson Está viendo este partido Y sabe lo importante Que es Ramón Toma Un partido así Si sin duda Marco Por un lado Marco Fabián Tenía Para disparar O para servir Prefirió disparar Y la tiró Por un lado De la puerta En algo Pero vamos a ver Qué pasa En esta última Le dicen A Chicharo Venga El centro Cuatrochi La busca Se va a esa pelota Saque de meta Se está diluyendo El tiempo Se va a acabar El partido Creo que no dará tiempo No, ya no da tiempo De nada más Se acaba el juego Empate Aquí en Jalisco Es el fútbol Que produce Unir al mundo Con